Señoras y señores, nadie sabe nada en la SER. Con todos ustedes, Andreu Bonafuente y Berto Romero. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Alberto Romero? Muy bien, espero que no te refieras a mí en plural, como si estuviera poseído. He hecho como dos partes, un plural, ¿cómo estáis, gente? ¿Qué tal, gente? ¿Bien todos? Esto sería una parte. Y luego, ¿qué tal, Berto Romero? Cuando diga Berto Romero, eres tú. Es que cuando he dicho, ¿cómo estáis, Berto Romero? Me he acordado de la niña del exorcista, cuando le preguntaban, ¿dónde está la niña? Y decía, está aquí con nos. Porque el diablo habla de él en plural, son varios, eran legión, eran varios demonios. Como Aida, Aida Niza, ¿no? Fíjate tú qué putada que te posean, y vengan varios. Viene toda una familia a pasar el puente. Como una patrulla de demonios dentro tuyo, ¿no? Sí, todos los demonios. Bueno, yo no tengo esos referentes enfermizos. ¿El exorcista? Sí, no, nada. Es un peliculón. Muy bien, muy bien. Yo dejé el libro. Es el único libro que he dejado porque me daba miedo. Daba mucho miedo. Pero el libro, ¿eh? O sea, pasabas páginas. Yo lo leí en un tren. No, yo no. Varias veces, ¿eh? En varios viajes. Solo lo leía en el tren. Cercanías. ¿Y qué? Sospechabas de todo, ¿no? Manresa, Barcelona. El exorcista. Sospechabas hasta del revisor, ¿no? No. Me aliviaba ver al revisor de vez en cuando. Pensaba, este hombre no está poseído. Está muy aburrido para estar poseído. Este hombre no me hará nada. Bueno, pues esta entrada en tromba habitual nuestra, pues es parte del programa, que se llama Nadie sabe nada, que se hace aquí en la cadena SER, porque esto es la cadena SER, que hay gente muy despistada. Hoy no sé qué radio estoy escuchando, hombre, pero no la ponía ahí en el visor del reproductor. Si el coche es muy viejo y tiene una radio de aquellas viejas, no. Pues entonces no escuches ahí la radio porque no se oye bien. Pero me cuadra la personalidad del tipo que no sabe qué radio está escuchando, con el coche viejo y la radio vieja. O sea, es un tipo de persona que no le da importancia a lo material. Sí, sí, exacto. Me gusta esa persona, ¿eh? Vale, muy bien. Este programa se lo voy a dedicar a él, mi parte. Vale, venga, pues tu parte. Mis partes van para este señor. Vale, muy bien. Tus partes para el que está fuera del sistema y la mía para la gente normal, ¿vale? Lo voy a hacer así. Y tenemos la urna, como siempre, vuestras cosas y un par de indicaciones. Bueno, indicaciones, informaciones. Estamos ya en la recta final de la temporada. ¡Qué maravilla! O sea, si queréis poner un O, o... Gracias, gracias. Mendigar la emoción, qué triste. Qué sincero. No, hombre, pues porque también llega un momento en que la improvisación puede agotar, puede agotar. Incluso al receptor, ¿eh? No les molestaba a ellos que se acabe el programa. Bueno, hombre, porque no lo han pensado. Vamos a la recta final. Vale. Bueno. En agosto no habrá. Es una tregua mental que creo que todos agradeceremos. Te mataré en agosto, la calo apretaba. Exacto. Chiquito la calzada. Y nada, pues eso, quedan tres prograpitas. Yo lo digo también para saborearlos. Es como cuando te comes un huevo frito, ¿sabes? ¿Te has comido alguna vez un huevo frito? Hombre, yo he comido huevos hasta... Vale, vale, vale. Hasta ponerme amarillo. Hasta ponerme enfermo. ¿Y sabes que dejas lo mejor para el final? Vuelve a ser una división entre la humanidad, ¿eh? El que se come lo que le gusta al principio y el que lo deja para el final. Ah, vale. Yo me dejo... Creo que sí. Vamos, yo no sé ni cómo soy. O sea, a mano alzada. Aquí la gente cuando come, ¿quién se deja lo que más le gusta para el final? La yema. Muy bien, la mayoría. Claro, claro. Y ahora que levante la mano el que se come primero lo que más le gusta de un plato. ¿Ves? Hay gente también. Ansiosos. Ansiosos. Y ansiosas. Bueno, yo me como todo lo blanco, todo lo blanco, y ya me dejo la yema para el final. Y lo que odio es que hay alguien que a veces pasa, ¿eh? ¿Mezclar? No, alguien de mucha confianza te dice, ¿me dejas un poquito? Y ahí sale lo peor de ti, porque dices... No, no, no. Dices no. Estás reservándolo aquí como... No, no, no. Pero aunque sea tu madre, ¿eh? O sea, un progenitor no puedo, ¿no? Me he dejado... Especialmente tu madre. A mí me molesta que mi madre haga esas cosas. No me conoces tanto. Claro, claro. Oye, y... Pues nada, esto es un huevo frito. Esto es la yema del huevo frito. Y con el Dalqui. ¿Os acordáis del Dalqui? Ya no se llama Dalqui, creo. No. Ahora es la Copa Danone, creo. Pero hubo un momento en la historia en que se llamó Dalqui. Sí. Que me parece mucho mejor nombre. Sí. Que la Copa Danone. No tiene ninguna gracia la Copa Danone. Es verdad. Se creen que es un premio, ¿no, cabrones? No. Han ganado la Copa Danone. Hazla. Parece una competición. Una competición, ¿no? Ya sé. Dalqui era un nombre... Como... Evocaba, pues, como algo misterioso. Algo, pues, de la Europa del Este, ¿no? Venía... Sí. Venía Dalqui de los Cárpatos. No sé. No sé. Sí. Y entonces estaban los que se comían... Les gustaba mucho el chocolate abajo. Sí. Y se comían primero la nata. ¡Venga! Y entonces para comerse el chocolate. Claro. O los que, al revés, les gustaba la nata, la apartaban un poco. Iban horadando para comerse el chocolate. Y luego estaba el que venía y te decía, mezclado es lo mejor. ¡Y qué rabia! Porque mezclado le quitabas la esencia a las dos cosas. Pues yo soy de los mezclados. ¿Ves? Sí, sí. Yo le pegaba un meneo con la cuchara. ¡Asco de gente! Que aquello que daba un batido... No tenía final. No sabía... ¿Cuánto paras de menear un batido? Hombre, pues cuando ya no hay grumos. Bueno, 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 bueno. Yo le di ahí a fondo todo. Y me comía una papilla. Sí. ¿Vale? Ya nos conocemos un poquito más. Ojalá se pudiera acabar aquí el programa, amigo. No, no, no. Al contrario. Ahora empieza. Se guitarrae o loco. Comprado una púa y sé usarla. Es mi uña negra y dura. Me encantaría verte ver un concierto tuyo de guitarrista comentando tu propio solo. Ahora voy a hacer un riff. Y la gente, pero cállate. Déjanos escuchar el riff. Hay una técnica musical que es el scat. Creo que es cantar el mismo solo que estaba haciendo con la guitarra. Sí. Y tú lo cantas también. Sí. Mola, ¿eh? ¿Sabes cómo empezó el scat? Yo lo sé. No. Ah, amigo. Yo sé cosas también. Hombre, por supuesto. Sí, sí. Nadie lo duda. Pues si no voy equivocado, que ahora va a haber alguien mucho más listo, que va a ser fácil, que va a decir, tú eres un tonto. Creo tener esa información. Esto era Louis Armstrong, el trompetista. Ah, vale, vale. Sí, sí. O sea, que era el astronauta. No, no, no. El trompetista. Astronauta negro no hubo en esa época. Mil, mil. Bien. No, pues eso que el hombre, pues ya sabes, el hombre, Louis Armstrong tocaba, a ver si encontramos una canción de Louis Armstrong, que va a quedar muy bonito, muy ilustrado. Tocaba casi cada día del año. Cadena Ser tiene casi todo lo que ha hecho Louis Armstrong. Sí, sí. Pero siempre a partir del estribillo. Original, ¿eh? Tiene discos de cera. A partir del estribillo. Sabes que en la escena trabaja las introducciones, ¿eh? Ya, ya. Bien. Ya, ya, ya. Vale. Discos de piedra. Exacto. Que los hizo Louis Armstrong porque era un caprichoso. Tú buscas a Louis Armstrong y pones, a saco ya, a saco. Bien, pues Armstrong grababa mucho, mucho, mucho en aquella época. A lo loco, sin criterio. Bueno, en serio. ¡No, me grave, que me viene un gas! No, no, no. Tocaba cada día del año. Ponga la trompeta ahí. Quiero respetar a Louis Armstrong, que es una referencia del jazz. Bueno, Louis Armstrong tocaba cada día en clubs de todo el mundo. También el hombre tenía métodos para sobrellevar aquella presión. Le daba un poquito a la de creme, ¿sabes? A la handel. Sí, le daba handel, sí. ¿Clubs? ¿De música o de carretera? No, clubs rotary. Club rotary de... Claro, hombre. Bueno, también puede ser a tocar jazz a un club de nosotros, ¿eh? Bueno, no tienes por qué ir a prostituirte. ¡Si no quieres! Ya, 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 ya. Hombre, Louis, conociéndolo, igual también pasaba por allí. Tocaba mucho. Le decían, tienes que grabar discos, Louis. Y él, me puedo, porque él hablaba así. Yo no tengo tiempo para grabar discos. Decía. Hombre, Louis, no te entiendo. Tenía una voz muy desagradable. ¿Cómo estás, Louis? Va aquí tirando. Tirando lo que puedo. Y entonces dice, bueno, pues tiene que grabar. Entonces iba a grabar a las dos de la mañana. Anda. Que te lo juro que él hacía su actuación, su movida. Y entonces le metían en un estudio roñoso, lleno de humo, gente fumando, con trajes de lana. Y ahí... Y él... ¡Echa a grabar! ¡Echa a grabar! ¡Reg play! ¡Reg play! Y decía, pues la grabadora. Y entonces se ponía ahí... Con la trompetica. Y... ¿Cómo va a hacer Scat si está tocando la trompeta? ¿Te quieres esperar que ahora viene el alguno? ¿Con qué hace el Scat? ¿Con el lano? Y en una de esas... En una de esas, él se ponía la partitura, pues en su atril. ¿Vale? Porque alguna, pues no se la sabía. Aunque trabajaba mucho de memoria. Siempre lo decía. ¡Yo trabajo de memoria! Y... Pero tenía una partitura. Y hacía... Yo la hago bonita, no, pero la memoria... La tengo fantástica. Trae un porro. Bueno. Y estaba... Una escupidera, una escupidera. Hombre, Louis, tienes una imagen muy amable. ¡Bate! ¡Bate culo! Era muy desagradable. ¡Toda mierda! No, no, no. Era muy buen tío. Entonces... Son las dos de la mañana, no me toques los cojones. Claro. Y en una de esas, Louis... ¡Con sueño! ...estaba en un estudio de grabación con su partitura. Lo hago yo con la boca, ¿eh? Exacto, sí. Paquito chocolatero, sí. Y se le cayó, se le cayó, se le cayó en la partitura. Y hizo flash. ¡Como la madre que me he parido! ¡Pues no se me ha caído la partitura! ¡Como la madre que me he parido! Sonido de partitura cayendo. ¡Madre mía! Se le cayó. ¡Qué viento hacía en ese estudio, ¿no? Sí, por lo que fuera. Se abrió una puerta y... ¡Abre la puerta! ¡Joder! Y ese día, en esa ingrata situación, con ese hombre mosqueado, con la puerta abierta... ...nació el escatic. Porque él no quiso parar de la ansia que llevaba, porque tenía prisa. Y cuando se cayó, las notas la tenía en la cabeza e hizo... Esto es lo oscuro, lo oscuro. Puso otra vez... Y siguió... Y entonces digo, ¿No sabíais eso? En serio que no me lo he inventado No, 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 paró, no paró No paró el tema y todos se quedaron en el control Diciendo, ¿pero qué hace el hombre? Y ya luego dijeron, joder, pues no ha quedado mal Y él dijo, claro que no ha quedado mal No va a quedar mal, yo te lo hago bien Y no, no, ahí se inventó el scatting, ¿ves? ¿Quieres que me vaya allá de mi casa? No sé si es scatting, scatting es un club de patinaje de barcelona No, sería scatting No, no sé si es así El scatting como deporte Me ha gustado mucho, tío ¿Te ha gustado eso? Muchas gracias Bueno, porque todos los grandes hallazgos de la humanidad son fruto de la casualidad Bueno, sí, sí Mira tú y yo, un día te escuché por la radio y yo, ¿qué haces de tonto? Estaba yo, ¿qué haces también, tío? Joder, pato, pum, pum, pum Claro, claro, claro Y ahí nació el romeráquín, el romeráting Venga, vamos a hacer algo del programa, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es el programa Esto es el huevo frito, pero muy grande, como huevo de avestruz Venga, va, una música y empezamos Voy a beber, que me he cansado de tanto hablar Por cierto, antes de empezar el programa estábamos comentando aquí a Andreu Buenafuente y yo mismo Sí, hola, buenas tardes Esta cosa de pedirle al público no hagáis fotos y están todos con las cámaras como locos haciendo fotos La desobediencia como marca genética de una cultura Marca España España, marca España, sí Desobediencia festiva, lúdica Desobediencia civil, lúdica Lúdica, sí De baja intensidad Sí, porque luego está la otra que te dan pa'l pelo, ¿eh? Pero hay una desobediencia, una marca de, ya te digo, genética cultural nuestra que es Esto no se puede hacer Y tú dices, sí, sí, claro, claro Y a la que se ha girado el que te lo ha dicho, tú lo haces Tú lo haces, sí Esto lo pasa en muy pocos países Debe ser mediterráneo, ¿no? A mí me da que Italia, Grecia, son de hacerlo también Pero hay países en que esto, por ejemplo, en Suiza El otro día me dice, eso es verdad, me dice uno que cruzando un semáforo en Suiza ¿Te has hablado con un suizo? No, con un español que estuvo en Suiza Hola, tío, me había emocionado No, 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 no llegaba tanto, tío Que cruzó en ámbar y le pegó el toque a la gente O sea, estaba en Suiza ¿La gente? ¿Gente civil? Gente civil de la calle diciendo En alemán Y el tío, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y le decían, estás pasando en ámbar, ¿eh? Estás pasando en ámbar No supo reaccionar, ¿no? No, él era español y dijo, sí, sí Y siguió Claro ¿Tú crees que esto es típico? Por ejemplo, yo creo que es Si alguien, no sé si esto, no lo he contrastado, ¿eh? Lo de dar palmas cuando toca un músico ¿Sabéis que me da mucha rabia a mí? Sí, sí, sí Pero no lo puedo evitar porque pienso Si está ese músico tocando delante tuyo Está con una guitarra tocando Y un público de 100, 150 personas empieza ¿No te das cuenta que no lo estás escuchando bien al músico? Puede ser Y que además a él le molesta un poquito Sí, puede ser Yo creo que eso no se hace en el resto del mundo Yo no he visto nunca un concierto En el de Beñonce o de... No lo he visto nunca O sea, nunca Hombre, en conciertos de Beñonce hay gente que da palmas con otras partes del cuerpo Bueno, bueno Pon Beñonce, pon lo que sea ¿Tú has visto algún concierto en el mundo anglosajón en el que el público de palmas? Radiohead 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 Y es año nuevo y la gente viene de resaca Es como un momento que dicen Y además es como una tradición Pero no lo he visto nunca Me parece Yo lo he hablado con algún músico Y me han dicho Sí, sí, es un poquito Yo creo que es falta de respeto Ya No, a mí me fascina como hemos aceptado eso Y además no tiene solución, ¿eh? Porque incluso pasa a ser ya algo bueno de nuestra cultura, ¿sabes? Además, si quieres aplaudir Espérate al final y aplauda Todos los aplausos da ritmo Los da juntos Y ya Y al músico le mola más O cuando dicen Por favor, apaguen los móviles Porque dificultan Esto en avión pasa mucho En avión lo han puesto grave, ¿eh? Porque como ya nos conocen Pero es que es mentira Se lo inventan Bueno, pero tú no sabes si se lo inventan Claro Mire, por favor, apaguen los móviles Dicen en el avión Porque la radiación puede dificultar los sistemas de navegación Que tú dices Hostia, esto es un poco grave Cojones Vamos 200 pavos aquí Como para que se vuelva loco el radar, ¿sabes? Ya, ya Y el de al lado dice Sí, sí Y está ¿Qué pasa, chata? Estoy ya en el avión Cogiendo la opa Que es para coger Y decir, pero Por favor Pero no sé Es que estás jugando con mi vida Claro Pero por ejemplo Yo en los teatros En algún teatro He oído el mensaje este de entrada Que dice Por favor Apaguen los teléfonos móviles Porque pueden provocar interferencias Que pueden a su vez Repercutir en el transcurso normal de la función Ah, te lo estás inventando O sea, te lo estás inventando Estás diciendo una mentira Para ver si metiéndole miedo a la gente Lo hacen de una vez Porque Pero no hay manera La única manera sería Señoras y señores Bienvenidos al espectáculo Recuerden apagar su teléfono móvil Sí Porque en caso de que un móvil sonara Saldrá una persona del equipo Y le dará dos hostias A usted Sí La más fuerte Y a su pareja también Sí, sí Por estar con usted Sí, sí Que es un cretino O cretina O quizá más sofisticado Hay unos tiradores de élite Que ustedes no pueden ver Y que están apostados en los palcos Sí, sí No le matarán Simplemente le dispararán a las rodillas Sí Como dijo Terminator En Terminator 2 Vivirá Sí Pero aún así Habría algún español que diría Sí, a mí me van a disparar ¿Sabes? Yo le meto un puro que se caiga Es de huevos Y cogería el teléfono Esa cogerá Bueno, compañero Berto y amigos Estaríamos quizá batiendo un récord De no extracción de pregunta Porque aquí tenemos una urna Que es la base de todo Como la base de la cocina española Y no hemos sacudido ella Sí, sin embargo A mí no me importa demasiado Porque el programa es nadie sabe nada Si podemos estar cuanto más rato Sabiendo lo mínimo Sí Por cierto, que te quería contar Sí, dame claro El otro día Mis hijos empezaron a cantar El himno del Barça Ah, sí Y yo no les censuré ni nada Porque a mí no me gusta el fútbol Pero lo respeto Canta lo que queráis Como si queréis cantar La parrala, ¿no? Sí ¿Y qué? Pero cantaron Es un Barça cha 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 Anda La canción que cantaban era Es un Barça cha 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 Y desde aquí me gustaría proponérselo Al FC Barcelona Sí Porque me parece mejor letra Que la que tienen Sí Es un Barça cha 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 Es más festivo ¿Sabes? Ya ¿Quieres ponerle musiquita de cha cha cha? Cha 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 No, no El rico Cha 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 No, no No, no No, no Queda solo esto Lo dejamos así Muy bien, pues ahora ya creo que sí Podemos ir a las preguntas Del Nadie Sabe Nada Preguntas que ustedes han mandado A una web Que Berto sigue muy de cerca Porque le interesa comprobar el nivel de eficacia de esta web Que es supremo Bueno, la web de la cadena SER Precisamente hablábamos del Barcelona Y fue la... Ha sido la única web que tiene un trofeo Joan Gamper Que lo ganó Sí, sí, jugó a fútbol Jugó a fútbol la web La cadena SER en el 76 Claro, claro Pues esta web premiada aloja sus preguntas Y esta es la primera del día Cuando casi estamos ya a la mitad del programa Mira, dice Gui de Barcelona Empieza la risa Bueno, no te precipites Dice idea de negocio, dos puntos Una franquicia de chiringuitos en el Sáhara ¿Ves cómo no teníamos que ir a buscar la pregunta? Íbamos también Todo se torció Pero, perdona ¿Por qué da esta idea? O sea, que le verá a él Montar chiringuitos en el Sáhara Que... Claro, que verá Una playa sin mar, ¿no? Sí, una playa enorme Entonces, si tú entiendes el Sáhara como una playa Todo el rato La necesidad de chiringuito es sacuciante Vas todo el rato Una madre que me parió Detrás de esa urna está Ay, urna no Duna Duna Iy, se parecen un poco, ¿eh? Bueno, Gui, mira No ha funcionado una pasada Pero gracias por el intento Y por gastar quizá media hora de tu vida Allí delante del ordenador ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? Rafael de Barcelona Dice Hombre, Rafael Un Rafael Completad la secuencia Uno Uno Dos Tres Cinco Ocho Trece Veintiuno No, no siga Qué poca vergüenza tiene, Rafael No siga, no siga Odio estas cosas Pues esto es con lo que se hacen los test de inteligencia, ¿eh? Bueno, pues por eso estoy yo aquí en la radio Son este tipo de cosas Si no estarían un bufete de abogados ¿Te han hecho uno alguna vez? ¿Eh? Eh, pues hostia, creo que no No, no Pues a mí me hicieron uno Yo creo que te hacían uno en mi época Antes de empezar la universidad O por ahí Había un momento en que te llevaban y te hacían un test de inteligencia ¿Ah, sí? ¿Y qué te salió? Por normalico, normalico Sí Aprobado justo Es que eso es una leyenda, ¿no? Cuando dicen Foranito de tal está por encima de la media Luego lo ves y dices Madre mía Bueno, pero Yo no le pido ni la hora, ¿sabes? No, pero es que No sé Ya Es que no sé qué quiere decir exactamente ¿Yo? No Que estés por encima de la media Que seas súper dotado, ¿no? Ah, sí Pues que tienes unos procesos mentales muy desarrollados y tal Sí Pero luego igual Eso debe ser, eso No No, que tú tienes una capacidad de análisis, de soluciones y tal Pero luego Igual no sabes pedir un café con leche, ¿eh? En serio te lo digo, ¿eh? Bueno, pero eso estás confundiendo tener un ¿Qué? No Estás confundiendo tener un Un coeficiente de inteligencia alto con tener Asperger Asperger, sí Asperger es otra cosa Es un tipo de autismo, ¿no? Es como Sí Es un tipo de autismo que funciona como Che, 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 todo el rato Es como por Asperger Era mejor cuando Gracias, gracias Era mejor cuando hablábamos por hablar Gracias, sí, pero Yo no engaño, yo ya te he dicho que tengo No hice el examen No pude hacer Mira, David de Mataró dice Es que me perdí, fui a hacer el Fui a hacer el examen de inteligencia Y me perdí No te hagas el tonto, no necesitas parecerlo más David de Mataró dice Si los ciegos llevan gafas de sol, ¿por qué los sordos no llevan orejera? Hombre, David Qué poca vergüenza tienes Por favor O sea, para lo poco que oigan Taparlo más, ¿no? Claro Bueno, a menos no coge el frío Y Manol de Badajoz, el insecto que llamamos Mariquita, ¿tiene macho? Ya estamos Pues no lo sé Mi hijo tenía un juego infantil Que tenía como varios animalitos Y entonces apretabas y decía el nombre Entonces apretaba y decía oso Tal, vaca Y había una mariquita Y aquello estaba grabado a mala hostia Porque decía Apretaba y decía Mariquita Pero no decía oso No, decía oso Vaca ¿Ah, sí? Perro Mariquita Hombre, tío Qué malababa tienes Qué malababa Metiendo aquí este mensaje Tampoco haga sostentación De que no sacaron buenas notas En el coeficiente No, a veces no me salen las palabras Pero yo me empeño Premeditación Eso es, quería decir En el laboratorio O en el estudio Donde grabaron eso Sí, sí Yo creo que estudio Más que laboratorio Más laboratorio Bueno, me dicen que hay que hacer Una breve pausa Pero una canción musical Canción musical Que está llamando gente Que dice Por favor, por favor Incluso ha llamado Luis Armstrong Que dice Callaros ya Una vez Cierra la puerta Que se escapa el gato Vamos, venga Musiquita en la ser Vamos, pues ya Tendrían ustedes que ver A toda la gente Aquí bailando En la cadera Madre mía Uno se ha subido a la mesa Madre mía Mira mi cuerpo Mira mi cuerpo Decía Mira mi cuerpo Qué peste a sudor Uy, uy Vamos a parar Esta espiral lúbrica Con una Por un poquito de publicidad ¿De acuerdo compañero? Muy bien Venga, vamos Nadie sabe nada Ni Andreu Buenafuente Ni Berto Romero La gente está muy bien Andreu, como siempre Amueblándonos la cabeza La gente ya me ha entendido Lo que yo quería decir Con mis palabras Mira, David de Tarrasa Dice Andreu Andreu Hola, buenas tardes Una pregunta para ti Voy a hablar Como si tú fueras Bupi Goldberg Una medium ¿Sabes? Como si tú fueras David ahora ¿Quieres que hagamos eso? Sí, sí A ver, yo había pensado Leerlo Normal, ¿no? Sí, leerlo normal Pero se puede hacer eso Si quieres Yo solo tengo que leerlo Vale, sí Andreu Hola ¿Qué le dirías a Berto? Es que va a ser complicado Porque No, no Pero la gente Ya te he dicho Que es muy buena Y muy lista Andreu ¿Qué le dirías a Berto Si lo vieras besándose Apasionadamente Con un gran amigo tuyo De toda la vida A escondidas Y viceversa Y viceversa Sabor Dámelo todo Yo creo que David Este comunicante Es de los típicos Que saca el tema Pues en una cena De copas Oye, si estamos nosotros En una isla Y no hay nadie más Nos pensaríamos Esa gente que busca Que dice Tú no has variado la copa Tú has venido A eso A esas elucubraciones Este tipo de ¿No? De dilemas Morales Son como juegos Juegos mentales O sea ¿Qué harías? ¿Que te hiciera Una afelación Woody Allen Mientras Mientras Scarlett Johansson Te hace un striptease O que te haga una afelación Scarlett Johansson Mientras Woody Allen Te hace un striptease Este era un clásico Que tenía yo Con Rafael Bueno, esa es fácil Esa es fácil ¿O es fácil? Lo que ves Perdón Lo que ves Tú tapado, ¿eh? El que te hace la afelación No lo ves No, mira Es que no No quiero jugar eso Vale, pues ya está Es este tipo de juegos Son mind games Mind games Mind games Enfervos, claro Paula de Jaca dice El culo de los mandriles Es un chiste de Dios Pues sí Estoy de acuerdo Totalmente Son muy graciosos Los culos de los mandriles Ellos no están contentos Con su culo, ¿eh? Anda que no No, no El mandril tiene una mirada De cabreado Conoce su culo, ¿eh? Está como pensado Para al revés ¿No? Sí Han puesto demasiada decoración detrás Fíjate que los mandriles Nunca van en fila india No No tenía ni idea, amigo Los mandriles siempre avanzan Como una escuadra romana Siempre van como doscientos así Porque saben Que si van en fila india Le ven al culo al de atrás Y dice Uy, ¿qué es esto tan barroco, no? No Le ve el culo al de delante Y dice Hostia, qué gilipollas Y luego piensa Tengo uno igual Bueno, igual no lo saben, ¿eh? Sí Igual el mandril Cree que los demás tienen el culo así Cada mandril Pero cree que él no Hay que ver lo que le habrá pasado A estos amigos míos En el culo Bueno, suyo sería ir a la selva Poner donde vivan Pum Poner un espejo muy grande Y decirles Todos tenéis el culo así Son los mismos de la selva Son los mismos de la selva de Woody Allen Son los mismos Venga, Woody Allen Era yo y un amigo, ¿eh? Ya Trabajos un amigo y yo Marc Las Borges Blancas Les pediría que pusieran fin de una vez Al cansino debate de si llueve cuando te mojas Más corriendo o andando Pues Gracias Mira lo cansino que será que ni me acordaba Ya Pues, pues vale Ponemos fin Sí, ponemos fin Hasta que salga otra vez el tema, ¿eh, Marc? Venga, hasta luego Mario Z de Perth Ahora tú desde Las Borges Vas a decidir Lo que tenemos que hacer O no tenemos que hacer Nos escriben desde Perth, Australia Me gusta Perth Mario Z se llama De Perth Perth Australia Si nada es casualidad Entonces, ¿qué es casualidad? ¿Deberíamos cambiarle el significado a esa palabra? ¿O simplemente eliminarla? Uff Y tú pensabas que en la otra puta del mundo No estaba pasando nada Ya Eso es porque están en Australia Que están, ya sabes, que caminan al revés Sí Y entonces la sangre le riega más Y toda la masa encefálica está allí gratinada a tope No, pero Y piensan cosas así Estás huyendo de la pregunta Sí Porque te da miedo Sí, me da miedo, es verdad Sí Pero Esto es una sección, ¿eh? ¿Puedes quitarnos la música esta? ¿Quieres que hagamos una sección? Vale ¿Cómo la llamamos? Porque luego la pongo yo el nombre y no te gusta nada Perth Vale Le añado algo Venga, vamos a ver Añádele a Australia Perth, Australia En la cadena ser Perth, sé ¿No te gusta? Es un juego de palabras Es que no lo entiendo mucho Perth, sé Perth Pues esto lo he hecho Sería perth, sé No, esto lo he hecho perth, sé Perth, sé Esto La A veces pasan cosas perth, sé No, no Quítala, quítala No ha funcionado Quítala, quítala Porque pensarlo antes Ya No puedo, tío Es improvisación Tienes que tirar de lo que te da Es que a lo mejor tienes mal entendido De lo que es improvisación Una cosa es improvisar Y otra es Un poco tarde, ¿no? Para eso Sí, un poquito Y otra es Torrente espontáneo de pensamiento, ¿sabes? Es que si Si no ponen TEP, ¿no? Torrente espontáneo TEP Si no pones un mínimo filtro Puedes decir barbaridades aquí, ¿eh? Vale Ya te digo Tengo otro título Venga Pero has pensado La música estaba bien la de antes, ¿eh? Sí, pon la otra Pon la otra Que está demasiado A ver, que tienes el dedo loco ahí Con Hombre Pianista Este Ramón va muy loco Sí, sí, va muy loco Venga Se cree un dios ahí Como tiene tantos botones En la cadena ser Perfavor Está bien, mira, te ha gustado Te ha gustado, gracias Gracias La verdad es que se nota cuando algo está pensado, ¿eh? Sí Lleva un subtítulo que es Perfavor Pensemos un poco Por favor Vale, vale Estaba bien ya Ya, ya, ya Venga, la casualidad Si nada es casualidad Significa que no Significa que no crees en la casualidad Porque crees que hay un destino Que es el que El que hace que las casualidades estén dirigidas Y eso es lo que efectivamente Quiere decir que no crees en la casualidad Sino que crees en la causalidad ¿Me explico o no? O sea, ¿tú crees que las casualidades Si crees en el destino Las fabricaría como una central de casualidades? Eso es exactamente O sea, si tú crees que hay un destino Oye O sea, cuando ¿Puedes repetir lo que has dicho que crees? Por favor Sí, 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 sí Bueno Creo Creo en las casualidades Eso Creo que a veces pasan cosas Que tú crees que son azar Pero que a lo mejor Me gusta creer Pues entonces no crees en la casualidad Porque casualidad quiere decir que Es algo que acontece por azar Si crees que no es por azar Es que no crees en la casualidad Crees en la causalidad Que ha ocurrido por algo Ya, ya, ya Es que tienes razón ¿Me has cambiado un poco la vida? Entonces, volviendo a Perth Australia Si nada es casualidad Sí, perdón Te has acoplado Tú Perdón, me he quitado el casco Del dolor de cabeza No No, no, no Porque quería ir con el micrófono a la gente Que me parece un tema muy interesante Por favor, adelante Sí Si nada es casualidad Entonces, ¿qué es casualidad? Necesitamos otra palabra Para Para Definir lo que antes La antigua casualidad ¿Vale? Como las antiguas pesetas ¿Dónde está? Aquí Está la gente diciendo Estoy ya con el micrófono Diciendo Pero mira que habrá temas Oye Y han tenido que escoger el más Casi metafísico Para abordarme No, no, no Es que el tema no es demasiado profundo Somos tú y yo Que al ser espesos Parece que sea más profundo el tema Oye, habla por ti, eh Amigo Yo creo que la casualidad mola ¿Quieres que te recuerde Lo de tu coeficiente intelectual? Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo estás? Ay, Dios Muy buena No, no, no Sí, sí, te entiendo Ay, Dios Claro, Dios Es un tema que violenta mentalmente Sí, sí Que no me toca a mí Que no me toca a mí Y aparecen conceptos como Dios Como el azar A mí me pasa igual Yo intentaba huir Pero no Siempre, siempre Me preguntaban Es que tienes un poquito cara de... Hombre, ¿de qué tiene cara? ¿Qué, tío? ¿Crees en eso? Las casualidades ¿Te ha roto un poco la explicación de Berto? Un poco Un poco, bastante Me he perdido un poco Sí Pero bueno, bueno He perdido yo Que tengo que estar al tanto Pero es verdad Tienes razón Sí, sí, sí ¿Esta encuesta En qué va a consistir? Es que gente te diga Es verdad, ¿eh? No Yo también estoy fatal No, no va a consistir en nada Vale Que busco un poquito de apoyo De calor humano No, vale Porque me salgo un poco De esa espiral Para decirle a la gente Hay que ver, ¿no? Tengo que ver Es súper dotado O sea, que lo podéis así Hacer un poco Eres súper dotado Tienes un coeficiente alto En serio Hay súper dotación En teoría sí Pero bueno Que eso simplemente Era una excusa Para estudiar poco Y ya está Oye, pero macho Tiene un coeficiente alto Y voy y dice Ay, Dios No me preguntes a mí Hombre, así va el país Que los listos No quieren estar en el gobierno ¿Eh? 34 El número Yo 51 Ah, de... Vale, vale, vale Ah, eso es de... La guía del autoestopista galáctico No, la serie que se ha puesto La serie que se ha puesto ¿Qué serie? ¿Qué serie? Mira, mira el tío Los números que hemos dado ¿Eh? Ay, ahora no entiendo nada yo ¿Qué decís? ¿Eh? ¿Qué decís? ¡Cañaro! ¡Basta! Este programa Se nos está yendo de las manos ¡Basta! Este hombre Que está súper dotado Ha calculado La serie que antes hemos dado ¿Sabes que ha dado los números? ¡No! ¡Sí! ¡Oh, Dios! Busca eso Búscalo, por favor, en nuestro archivo Mira Uy, uy, uy Esto parece un episodio de Lost 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 3, 4, 3, 4, pero es que es facililla, ¿eh? Ya, ya, ya Es facililla, pero no me la esperaba ahora Yo pensaba que era En la novela La guía del autoestopista galáctico Sí, la de la toalla Sí Crean una máquina O creo que hay una civilización Que tiene una máquina Un súper ordenador Al que le preguntan Una pregunta sobre ¿Qué es? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la verdad última del universo? O alguna cosa así ¿No? Una pregunta de esta Pero alguien por allí lo sabe ¿Qué? Claro, está el otro La de la pecera No le oigo ¡Ramón, dímelo! Todos sois muy listos Espera ¿Qué pasa? No puedo ¿Qué pasa? No puedo seguir Bueno A ver, nos están indiciendo algo ¿Cómo queda la respuesta Sin saber la pregunta? Vamos a ver Ah, bueno Es igual La pregunta era un número La respuesta era un número Oye, como esto sigue así Yo me voy a los cuarenta Que allí es todo más fácil Y más simpático Muy buen libro Además de decir La ficción humorística Muy divertido Vale Bueno ¿Cómo te llamas? Perdón Alejandro Marchito Como las flores Este tío se acaba de llevar El programa El programa es suyo Este tío Este tío Se ha comido el programa Pero Tiene un formato Este tío Alejandro Marchito 34 ¿Sabes? Esto parece Parece una dirección ¿Dónde vives? Me voy a coger un taxi Y le voy a decir Alejandro Marchito 34 Y donde me deje Te llamo Está por Hortaleza Y bueno Eso es lo último ¿A qué te dedicas? Eh, bueno Futuro sociólogo Estoy estudiando Futuro parado También Me encanta este hombre O sea, veo que la inteligencia Te está ayudando mucho Gracias amigo Alejandro Marchito 34 Madre mía ¿Qué? ¿Qué? Yo necesito parar un poco Yo también Es que Ni canción ni nada No, no, no Necesito parar de verdad Pero ves como ha ido bien Entonces ¿Qué ha sido? ¿Casualidad? O no Que yo decidiera Espontáneamente Irme a buscar Y que encontrara Alejandro Marchito En la primera persona Y que habláramos De casualidad Cuando hemos hablado De coeficiente intelectual Y hubiera un superdotado Justo delante nuestro Exacto Bueno Hay quien dice también Que los Los que estudian El funcionamiento Del cerebro humano Que el cerebro humano Está pensado Para buscar patrones O sea El cerebro humano Está pensado Para buscar explicaciones A todo Es decir Que nosotros De toda la información Que vamos recopilando La vamos ordenando Y le vamos dando Vamos construyendo Una narrativa Porque para eso Está pensado Nuestro cerebro Entonces Igual nos parecen Casualidades cosas Que realmente son Constructos De nuestro pensamiento Mira yo te recuerdo Entendemos eso ¿no? Sí, sí, sí Lo entendemos Es que me ha cogido la tos Ya cuando no puedo pensar ¿Sabes? El propio cuerpo Entra en reacción Vamos a cambiar de tercio Venga Le hemos puesto Un sacacorchos A la inteligencia Ya estamos aquí Los tontos Hola Sol de Cuenca No, Sol Cuenca de Sevilla Es que, joder, qué nombres tenéis, eh Bueno, a ver si ahora todo te va a parecer un drama, eh Hombre Ahora todo es difícil Bueno, Sol Cuenca, Sevilla Esto es como una lista de un espía, ¿no? Unas palabras clave Bueno, ¿por qué los jerseys con pelotillas molan más? ¿Otorgan las pelotillas un superpoder llamado confort? No, no, no Es que no molan más No molan más No molan más No molan más Al contrario, te llenan de ansiedad porque te las quieres quitar y no puedes Es infinita la pelotilla Sí, este jersey te hace bolas Esa es una frase que... No, no, no Sol, Sol, Cuenca, Sevilla Yo cuando era joven y vivía en una época donde no había corrección política, además Que se llamaba Años 80 Tenía una broma con las chicas Sí Que era cuando... ¿Te relacionabas con chicas en tu juventud? Sí Pero hasta cierto punto Ya En cuanto yo intentaba besarlas, pues se iban Esa era la relación Normal Pero tenía un chiste para romper el hielo que era Si estábamos en invierno y venía con un jersey y tenía los pechos muy grandes Yo le decía, ese jersey te hace bolas Bueno, bueno Y ella, no, no Dos y... Muy mal Claro, claro Y luego las querías besar, ¿no? O sea, ahora me lapidarían por decir eso porque es... Es machista y es inhumano Es digno de un psicópata ahora Sí Pero entonces solo era un estúpido Ya, 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 ya Pues muy bien, tío Desde esa estupidez has llegado a la cretinidad actual Felicidades De nada Eduardo de las Palmas Eduardo de las Palmas Si a Jesucristo... Buf, esto ya empieza fuerte ¿Le hubieran hecho el juicio en España? ¿Tendríamos más vacaciones de Semana Santa? Esta está bien Esta está bien Pues seguramente, sí, sí Y además, luego estaría libre en la calle ¿No? Como si tal cosa Hubiera pagado una fianza Sería libre Claro Sería en la calle Sí Con sus colegas Le hubieran dicho Tiene que pagar Me vintiendo Sí, le dirían Pues si paga usted una fianza de 3.600 tercios Y él diría Vale, como sabía hacer milagros Y a Judas, págamelo tú Que tienes suelto Cabrón Claro Entre 12 apóstoles no van a juntar todo el dinero Pero Judas tenía 33 monedas ya De que había cataclapas a la saca No, pero él podía Los movidos por los servidos Pero él reproducía ¿Sabes? Que hizo panes y peces Es verdad También podía reproducir dinero Sí Era como el mago pop Él te cogía un denario Y te decía Dame un denario Y... Mira para allá Te decía Jesús, ¿sabes? Ponte mirando para allá Ponte mirando para allá Que te voy a doblar el denario Sí Hombre, yo no quiero mirar para allá Tú cállate, Luis Astro Que esta no es tu época Mira, Dani Rodríguez de Berlín Dice ¿Cómo puedo saber lo que pienso Antes de escuchar lo que digo? Mira, Dani Ya hemos cubierto la cuota De metafísica hoy ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo puedo saber lo que pienso Antes de escuchar lo que digo? Es imposible No Yo aquí quería añadir algo, Roberto Yo a veces digo cosas Que no sé qué pienso Que no sé qué las pienso Esto te lo digo muy en serio Y me parece además Muy adecuado Que lo toquemos Era un programa de improvisación Donde eso es una de las constantes Creo que la espesura Acaba de cambiar de bando Correcto Sí, sí, sí Adelante La espesura va por barrios ¿Es una sección? No, es una reflexión ¿Una sección que se llama reflexiones? Vale, de acuerdo Si quieres, sí Venga Como de espesura, ¿sabes? Un caldero gigante Como de En la cadena ser En la cadena ser Reflections Está en inglés Espera, hazme la traducción Yo digo reflexo y tú dices reflexión En la cadena ser Reflections Reflexiones Bienvenidos a Reflexiones O Reflections Hoy tenemos con nosotros a Andreu Buenofuente Que tiene una reflexión Muy importante Muy dura Muy densa Adelante, Andreu Bienvenido Ah, ¿querés en inglés o en español? Andreu, no me busques Vale, vale No, yo lo que te digo Y ahora te lo digo en serio A ver Que alguna vez Cuando me han preguntado Sobre la improvisación Que ya es un género Joder, que cultivamos Con el que no es mano Nos estamos ganando la vida Ahora, ¿vale? Entonces me dicen ¿A ti qué te gusta de la reflexión? De la De la improvisación Digo, pues a mí me gusta todo Como el cerdo Yo lo aprovecho todo De la improvisación Porque yo les digo La vida Es improvisación Y ahí ya Las bragas en la mano Sí Gente subida en podios Bailando, ¿no? Yo les digo Sí Les digo mirándole a la cara Confetti Les digo mirándole a la cara Al que me pregunta Si es chica más La vida En sí misma Es improvisada O tú sabes lo que vas a hacer Ahora Y entonces el espíritu de Pablo Coelho Sale de tu cuerpo Por tus fosas nasales Esto me lo he inventado Pero sí que alguna vez he dicho A mí de lo que más me atrae De la improvisación Es la constatación Constante Constatación constante Constant constatación De que lo que digo No tengo yo La referencia De haberlo pensado Eso es maravilloso Y es muy inquietante también No, en serio ¿Te estás riendo de mí o no? Sí Es bonito Y da miedo Bueno, pero es que es verdad O sea, ya no te digo En cosas normales Lo piensas un micro Micro milésima de segundo Antes de soltarlo Hombre No me jodas Tío, pues no lo sé Puede ser que tenga el caño ahí abierto Y vaya saliendo todo Mira Lo piensas Miramente ¿Sabes qué dicen? Que cuando conoces a alguien En una milésima Micro milésima de segundo Tu cerebro ya ha decidido Si te acostarías con esa persona Hombre Inmediato Puede ser Y si no también Puede ser A partir de ahí Ya toda la batalla Está perdida o ganada Ya Bueno, pero yo no hablaba de eso ahora No hablaba de acostarme Música de peli de Christopher Nolan Bueno Yo lo que te digo es que Mira, por ejemplo Yo no suelo verme mucho Los trabajos que hacemos Pues en televisión O así, ¿no? Está bien, está bien Porque te acoplarías Sí Y además me doy un poquito de rabia Y eso Y hecho está Bien, disfrutado y tal Yo tampoco te veo Porque me da rabia también Ya, a mí me pasa lo mismo Te voy a dar con la hurla en la cabeza Pero alguna vez Sí que por lo que fuera Tú has visto Pues yo que sé Una pieza Tal Y dices Joder, pero ¿De dónde saqué yo? O sea, ves a un extraño Consigues Como des Desgarrarte de ti mismo Y decir Pero ese tío El Andreu Ese que está en la tele ¿Dónde sacó esa idea? Eso se llama alteridad Es la sensación de alteridad De Darte cuenta de que Esa expresión de ti mismo Puede resultarte ajena Porque está en En otra faceta tuya Vale Pues muchas gracias Porque a partir de ahora ¿Se ha acabado ya el programa? Ya diré otra cosa Igual, tío Hoy me ha pasado volando Sí Ha sido muy interesante este programa Ha sido de los Para mí de los más interesantes Que se han hecho esta semana En toda la radio Yo también te digo una cosa Te incluyo aquí todos, ¿eh? Carlos Herrera Todo Te meto todo Te meto todo, Berto ¿Sabes? ¿Qué? Yo si este programa no fuera en directo Sí Este lo guardaría Para ponerlo el último De la temporada Si no fuera en directo Y estuviera ya evitiéndose Porque no se ha quedado muy bien Pero eso Eso no Igual lo repetimos en agosto O ustedes en sus casas En sus zonas de verano Donde quieran En el espacio A lo mejor hay un astronauta ahora Que está escuchando esto En un podcast Porque, amigo Todo ha cambiado mucho Me he excitado hoy ¿Sí? Sí, sí Me he puesto caliente Yo a ti te meto, Berto Adiós Adiós Adiós